Los sanjuaninos y quienes tenemos desafíos públicos hemos visto todos los estadios sobre los cuales ha pasado esta gestión integral de residuos sólidos urbanos y creo también que ese centro de disposición final que nosotros hace varios años se trabaja en la provincia de San Juan es un orgullo de los sanjuaninos pero marca también que el logro de la articulación de políticas de Estado deben mantenerse en el tiempo más allá de las gestiones y de las personas. Quiero decirles que es un orgullo que esta comunidad internacional haya elegido nuevamente a la provincia de San Juan para generar este espacio de debate y de reflexión. Que esperamos que este diálogo y este necesario entendimiento que tenemos que lograr respecto de un tema tan sensible a la sociedad pueda alcanzar y lograr una nueva agenda de esta gestión integral de residuos sólidos urbanos para las provincias y para los países participantes para que lo pendiente pase a ser una realidad tangible por todos los habitantes de un municipio, de una provincia o de un propio país. Hemos implementado una política de explotación minera responsable y articulada con el ambiente y el entorno social y hemos acuñado un concepto que es básico. Minería responsable sí, minería irresponsable no, bajo ningún punto de vista. Bienvenidos a la provincia de San Juan. Que tenga este Congreso el éxito que ustedes y nosotros pensamos y que las sociedades se merecen. Bienvenidos a la provincia de San Juan.